Mi nombre es Laura Valentina Martínez Gómez, soy del grado 8.1 y hoy les vengo a narrar con marionetas sobre la película de talento ocultos. Empecemos. Diría por Teodormel, basada en hechos reales. De verdad es la contienda de tres damas afroamericanas de la NASA que han sido el cerebro de la megaoperación en 1961, la cual consistía en lanzar a la órbita a la astronauta John Green, quien logró para la carrera espacial estadounidense contra Rusia. El abometraje rememora la narración de la matemática Kathleen Johnson, quien calculó la trayectoria del lanzamiento y aterrizaje del vuelo de Mercurio a la llegada de la luna Apolo 11 en 1969. La historia inspirada de estas tres damas afroamericanas que conquistan sus derechos y se hacen merecedoras de respeto con un arma contundente de la prodigiosidad que harán los grandes montes.